Mi pensamiento El último sábado del mes estamos aquí en la Iglesia Ventana del Cielo. El ministerio se llama Las Bendiciones de Dios. Oramos y Dios envía la comida. Les queremos invitar a ustedes los que nos están viendo aquí en Sanger, California o los que están alrededor de aquí en el valle, que nos acompañen el último sábado de cada mes a las 12 de la tarde en la Iglesia Ventana del Cielo. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Tú guardarás en completa paz, cuyo pensamiento está en ti. Toda mi vida eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú. Toda mi vida eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, el último sábado de cada mes se dan dispensas de comida a todos los necesitados de nuestra comunidad. Si necesitas ayuda o deseas ayudar, contacta a Criselda Elizondo, la directora del Ministerio de Alimento y Comida, las bendiciones de Dios. Otro ministerio de Ventana del Cielo. Porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. que tú me has dado cariño, 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 Gracias por ver el video.